Hola hermosas, el proyecto de hoy son estos adornos navideños en color azul tejidos a crochet. Esto nos quedó verdaderamente genial, a mí me encantó, espero que a ustedes también. Los materiales que vamos a utilizar para estas hojas azules de navidad es un color azul claro, un color azul oscuro, gancho del número 2.70, unas tijeras, una aguja lanera y un limpia pipas. Esto es opcional. Sin más preámbulo nos vamos con el paso a paso. Vamos a empezar con un punto deslizado. Hacemos 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la segunda cadena un punto bajo. En la siguiente cadena un punto medio alto. Ahora hago 4 puntos altos, 1 en cada espacio. 1, 2, 3, 4. En la siguiente cadena un punto medio alto. En la última cadena voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Todos en el mismo lugar. Ahora en el siguiente cadena un punto medio alto. 4 puntos altos, 1 en cada espacio. 1, 2, 3, 4. Un punto medio alto en el siguiente espacio. 1 punto bajo. Y vamos a terminar aquí en la puntita con un punto deslizado. Ahora aquí subo 2 cadenas. Hago un punto deslizado en la parte de aquí arriba. Es un picot. En el mismo lugar un punto bajo. En el siguiente espacio un punto bajo. En el siguiente espacio un punto bajo. Subo 2 cadenas. Hago un punto deslizado en esta parte haciendo el picot. En el mismo lugar un punto bajo. En el siguiente espacio un punto bajo. En el siguiente espacio un punto bajo. Subo 2 cadenas. Y hago el punto deslizado. 2, 2, 3, 4. Hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Hago 3 puntos bajos. 1, aquí en el mismo 3 puntos bajos. Hago 3 puntos bajos. Hago 3, 1, 2, 3. Son 3 aquí y 3 acá. Ahora vamos a subir 2 cadenas. Hago 3 puntos bajos. Hago 3 puntos bajos. Hago 3 puntos bajos. Y así es como vamos a repetir lo mismo en la parte de acá. Terminamos la hojita. Así es como nos va a quedar la hojita y de estas vamos a hacer 2. Vamos a hacer el botón de la pascua. Empezamos con un punto deslizado. Hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahora en la primera cadena en el mismo lugar vamos a hacer 4 puntos dobles abiertos. Sacamos 1, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2, así lo dejamos. 2, sacamos 1, sacamos 2, así lo dejamos. 3, sacamos 1, sacamos 2, así lo dejamos. 4, sacamos 2, así lo dejamos. Ahora cerramos todo. Hacemos una cadena y ahí vamos a cortar 1 y ahí vamos a cortar.地 rotamos un colado con1, sacamos un solaso. Y ahora este hilo con este lo vamos a amarrar. Lo amarramos, así. 1, lo apretamos muy bien y dos. Nos va a quedar de esta manera. Entonces de estas bolitas o botones de la pascua vamos a hacer dos más. Aquí están. Debemos de tener tres. Cortamos esta parte. Vamos a tomar las hojas y las vamos a coser en esta parte de aquí. Las cosemos o las pegamos. Así. Ya que hayamos cosido, vamos a poner de un lado un cachito de limpia pipa. Aquí así. Bueno, así se me ocurrió. Me encantó la idea. Uno acá. Así, de esta manera. Vamos a colocarlo uno así y uno así. Estos los vamos a pegar así. Ya que los hayamos pegado, colocamos el centro así, de esta manera. Entonces, terminamos y regreso. Miren, así es como van a quedar nuestras hojas de pascuas en color azul. Me encantaron. Yo hice muchas para el próximo proyecto. Hermosas, si les gustó el video, regalemos un me gusta. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Hagan sus comentarios. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y las invito a que se suscriban a mi canal que es gratis. Esto nos quedó verdaderamente genial. A mí me encantó. Espero que a ustedes también. Nos vemos en el próximo video.